¿Qué poco te importa el dolor que me causas? Yo nunca pensé que tú fueras así Te he dado mi vida y ahora te marchas Sabiendo que te amo y que muero sin ti Y esperas que entiendas sereno y con calma Que la vida sigue contigo o sin ti Cuando en un momento me has matado el alama No sé cómo quieres que me sienta feliz Soy un hombre muerto por dentro Ya no siento amor ni ilusión Has puesto veneno en mis sentimientos Y en mi corazón Soy un hombre muerto por dentro Eso es lo que has hecho de mí Que sangre tan fría Y que suerte la mía Enamorarme de ti Y esperas que entiendas sereno y con calma Que la vida sigue contigo o sin ti Cuando en un momento me has matado el alma No sé cómo quieres que me sienta feliz Soy un hombre muerto por dentro Ya no siento amor ni ilusión Has puesto veneno en mis sentimientos Y en mi corazón Soy un hombre muerto por dentro Eso es lo que has hecho de mí Que sangre tan fría Y que suerte la mía Enamorarme de ti Soy un hombre muerto por dentro Ya no siento amor ni ilusión Has puesto veneno en mis sentimientos Y en mi corazón